¡Gracias! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, atrás, atrás Tranquilo, atrás, atrás Tranquilo, atrás, atrás Tranquilo, atrás, atrás Tranquilo, atrás, atrás, atrás Tranquilo, atrás, 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 atrás vamos a la derecha tranquilo, hay otra polo a poco, a poco, la trasera a poco, a poco vamos a la derecha a poco, a poco, a poco a poco, a poco, a poco ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Tranquilo, artista. ¡Cira, mira aquí! ¡Cira, mira aquí, mira aquí! ¡Cuidado! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 Paco, Paco, un pellejito. Paco, a ver. Tiene toda la espalda mía, Paco Pepe. Un poquito más, Paco Pepe. Bueno, bueno. Vámonos. A mí se ve cuando llegue el segundo escalón. Ya va a llegar, Paco, ya va a llegar. Para el panache. Hay que seguir entrando. Con esta red de golpe, Paco. Vamos. Con esta red de golpe, Paco. Bueno. Gracias. Gracias. A que sigue creciendo. Dos por igual valiente. Y a pulso aliviado. ¡Oye! Y así se acaba la semana, señores. Sí. Reposadito todo. Bueno, venga de frente. Bueno, y poco a poco, la derecha, la derecha. Y poco a poco, la izquierda, atrás. Y la rodilla la deja ir por fracasos. Tranquila y atrás, Catalero. Tranquilo. Y poco a poco, el chico. Y ya se ve todavía. Un saludo. Y ni. Mami 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 ¡Gracias! 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 2 y bueno, pasó otra vez continuo enciendo por pared y bueno, pasó otra vez y bueno, pasó otra vez y bueno, pasó otra vez